Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Al parecer las aceras de la avenida Olaya Herrera contarán con señalización para las personas con discapacidad como lo exige la ley. Pero esto no está confirmado, hasta el momento solo son especulaciones por algunas personas. La Secretaría de Planeación Municipal de Arauca confirmó a Noticias La Lupa Araucana que el contratista de la avenida Olaya Herrera está cumpliendo con lo estipulado en el contrato. Bueno Carlos, yo creo que no hemos tenido inconveniente alguno. Nosotros cuando inició el proyecto hemos tratado de que la interventoría le exija al contratista el cumplimiento total del contrato. Todos los ítems del contrato cumpliendo con la normatividad legal vigente y cumpliendo con todos los parámetros que exige este tipo de obras de urbanismo en todo el país. Según el Secretario de Planeación Municipal, donde se ha especulado es sobre la línea guía para la población con discapacidad. ¿Qué se ha especulado? Yo creo que más que un incumplimiento es desinformación o especulación. Nosotros hemos venido trabajando con los discapacitados visuales, donde yo tuve una reunión con ellos en octubre, donde se les reiteró que se iba a dar el cumplimiento de la línea guía con la tableta potáctil y también las alertas. Nosotros como supervisores del contrato lo que hemos hecho hoy en día es hacerle un seguimiento al cumplimiento del contrato, de los cuales el contratista dice que él va a cumplir con la normatividad legal vigente para discapacidad, que él va a instalar la línea guía cumpliendo con la normatividad legal para los discapacitados visuales. El funcionario manifestó que el contratista en los próximos días instalará el adhesivo que se utiliza para el espacio público. Estamos a la espera de que ellos inicien a instalar un adhesivo que se está utilizando hoy en día en espacios públicos, que lo están utilizando las grandes ciudades, que lo está utilizando Medellín, que es una de las líderes en espacio público en Colombia. Entonces nosotros aquí en Arauca queremos darle un proyecto, un realce a esta avenida y vamos a cumplir con la normatividad legal vigente en cuanto a la línea guía con la tableta potáctil y las alertas de toperones que exige el contrato y están establecidas dentro de él. Hasta el momento el contratista está cumpliendo con los ítems del contrato. No se puede decir ahorita que no, que ya estamos pegando la loceta y que no vamos a cumplir. Claro que sí vamos a cumplir, la obra no se va a recibir sin el cumplimiento de esta guía potáctil y de las alertas que exigen los discapacitados. El plazo de ejecución del contrato vence el próximo 20 de febrero del 2019. La ejecución de este contrato va hasta febrero, hasta 20 de febrero del 2019, o sea, nos quedan por lo menos dos meses, no hemos terminado, estamos en la ejecución del contrato, usted sabe que todos los días nosotros tenemos para implementar las acciones necesarias y cumplir con la totalidad de los ítems contractuales. Hasta el momento solo son especulaciones por parte de algunas personas, pero la Administración Municipal socializó también con la población con discapacidad. ¡Gracias!